Intenta gritar o escapar y fácilmente escucharás que no podrás vivir en paz Que la marea está alta, que ya no falta, el mundo está por acabar Déjame empezar a relatar como la vida te transforma, te incomoda y dale alas a este largo caminar Solo encontrarás la luz que guíe tu destino, tu camino, si es que confías Si es que le das la mano al que está a tu lado, tú lo verás Creo que en verdad siempre habrá fuerzas para andar y continuar el camino que trazas De ver un mañana supere tu realidad No dejaré que me cierren los ojos, es mi destino yo lo cambiaré Voy buscando una avispa encantada, que cuando pique solo deje amor No dejaré que me cierren los ojos, es mi destino yo lo cambiaré Voy buscando una avispa encantada, que cuando pique solo deje amor Muy despacio voy buscando lugar, voy encontrando algo muy especial Supera la fuerza que hay en mí, siento que soy lo que nunca fui Voy a escribir mi nombre junto a esa nube, porque mi corazón dice siempre sube De la mano del destino avanzo, pero mi mente dice no me canso No dejaré que me cierren los ojos, es mi destino yo lo cambiaré Voy buscando una avispa encantada, que cuando pique solo deje amor No dejaré que me cierren los ojos, es mi destino yo lo cambiaré Voy buscando una avispa encantada, que cuando pique solo deje amor No dejaré que cuando pique solo deje amor Si tu lo quieres, tu lo tienes, tu lo pides, tu lo recibes Saque flow de tu alma que tu cuerpo vive, dale pa'lante que tu mismo decide Es tu destino yo lo cambiaré No dejaré que me cierren los ojos, es mi destino yo lo cambiaré Voy buscando una avispa encantada, que cuando pique solo deje amor No dejaré que me cierren los ojos, es mi destino yo lo cambiaré Voy buscando una avispa encantada, que cuando pique solo deje amor Voy buscando una avispa encantada, que cuando pique solo deje amor No dejaré que me cierren los ojos, es mi destino yo lo cambiaré Voy buscando la avispa encantada, que cuando se pique solo deje amor No dejaré que me cierren los ojos, es mi destino yo lo cambiaré